Fue el primer mexicano en convertirse en medallista olímpico y ser campeón del mundo en su misma categoría. Le decían el toro, arrollaba con todo lo que se encontraba. Fue primero que Edwin Valero, es más, hasta superó al peleador venezolano. Fue el primer hombre en convertirse campeón del mundo, ganando todas las peleas anteriores por knockout. Pues consiguió 29 peleas y de ellas 29 knockout. Un puño arrollador, una pegada sorprendente con una puntería inimaginable. Pero su carrera deportiva tenía un trasfondo, una vida personal turbulenta, algo que te sorprenderá al conocerlo. Pudo llegar a ser uno de los 5 mejores boxeadores en la historia de México. Pero lo que pasaba abajo del cuadrilátero, un día dejó resultados evidentes arriba del ring. Así que bienvenidos a la impactante historia de un peleador a quien le decían el toro. Y él es el gran Alfonso Zamora. ¡Alfonso Zamora! Alfonso Zamora Quirós nació el 9 de febrero de 1954 en Ciudad de México. Conoció el boxeo desde muy pequeño. Había nacido con una calidad innata en sus brazos para dar golpes certeros. Lastimosamente, en su adolescencia a los 13 años, también conoció otra cosa, la cual nadie debería de conocer. Yo soy vicioso, bueno, fui vicioso desde los 13 años de edad. Aunque esta historia empieza de una manera extraña, nos dará mucho contexto para saber lo que sucedió después. A los 13 años, Alfonso Zamora ya era un peleador, un pequeño peleador, con características y habilidades sorprendentes. Pero también conoció las sustancias alucinógenas. Sí, señores, a los 13 años consumiendo estas sustancias es un dato perturbador. Pero por ahora, vayámonos a lo que pasaba arriba del cuadrilátero. Con 18 años, Zamora consiguió la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Aquellos Juegos Olímpicos marcados por una tragedia en la cual los atletas de Israel sufrieron diferentes atentados. Sin embargo, Zamora logró conseguir en esa oportunidad una medalla de plata en el peso gallo. El mexicano estaba feliz, con solo 18 años había tocado la gloria. No estaba preparado para tanto éxito, para afrontar todo lo que se venía en su vida. El hombre de postura autodotza, con unos 57 centímetros de altura y unos 63 centímetros de alcance, decidió iniciar su carrera profesional. No había sido tan noqueador en el mundo amateur, pero el mundo profesional no estaba listo para ver tremendo peleador. Un hombre con habilidades sorprendentes y una mano que podía derribar un caballo. Lo anterior dicho, se refuerza con la carrera deportiva de él. En 1973 hizo su primera pelea y en el segundo asalto cayó Heráclio Amaya, como cayó Antonio Enríquez, Juan Manuel Pérez, Sisto Esqueda, Víctor Plasencia, Cruz Vega, Tortillo Armenta y de ahí para adelante. Los siguientes peleadores, entre ellos un filipino, dos japoneses, dos cubanos y muchos peleadores mexicanos, consiguiendo un récord de 20 peleas donde nadie pudo ganarle. Y lo más sorprendente, las 20 peleas las había ganado por knockout. Su arrolladora destreza sobre el ring lo llevaron a pelear por el título mundial en 1975. Su carrera fue en un ascenso estrepitoso. Así ganó el título peso gallo lineal de la AMV y de ring contra Sohwan Hong, un coreano duro que terminó perdiendo en la ronda número 4 por knockout ante Alfonso Zamora. La evidencia de que ya estaban haciendo muchos efectos los golpes de Zamora, el estar amagado, enconchado, y Zamora mezclando muy bien sus combinaciones, siempre abajo y arriba. Alguien dice por ahí que hay que matar el cuerpo porque la cabeza muere sola y ahí estaba pasando justamente. El mexicano se convertía en campeón del mundo, con tan solo 21 años, el primer hombre mexicano que podía conseguir un título mundial después de haber ganado también una medalla olímpica. En sus primeras dos defensas, el mexicano noqueó a sus dos contrincantes, encuentros que agotaban todas las entradas. En 1976 le ganaría nada más y nada menos que a Eusebio Pedrosa, el panameño perdió por knockout en el asalto número 2. Increíble que tú hayas despachado en dos episodios a este hombre que a la vuelta de unos cuantos meses fue campeón mundial de peso pluma y se eternizó en el trono. Increíble, es un magnífico peleador. Vulnerado por los puños bárbaros de Alfonso Zamora, cayó como tabla, de par de cañonazos y al revés, la derecha primero y luego la izquierda. Estaba desmadejado, imposible. La grandeza del rival determina lo grande de mi victoria y Zamora ese día tuvo una gran victoria, pues Pedrosa sería un gran peleador de aquí en adelante. Pero contra Alfonso Zamora y contra los puños del mexicano, Pedrosa fue insuficiente. Esto mostraba la grandeza de los puños de Zamora en los años 70. El toro también noqueó a Gilberto Uyueca y en la revancha contra Sue Wanhawn en octubre del 76, volvió y noqueó a este rival, alcanzando un récord de 28 peleas donde todas ellas las terminó por knockout, habiendo conseguido cinturón mundial y defendiéndolo en 5 ocasiones. Superando un récord de 27 victorias y 27 knockouts de Edwin Valero, récord conseguido 40 años después de lo que había hecho Zamora. Es decir, al día de hoy nadie ha podido superar lo que hizo Alfonso Zamora en aquellos tiempos, consiguiendo un récord de 28 peleas, todas ellas ganadas por knockout. Zamora había llegado a la cúspide del boxeo mundial, pero ya saben que un peleador no quiere compartir la cúspide con nadie. Y para estos momentos, la cúspide se estaba compartiendo nada más y nada menos que contra otro gran mexicano, y este era Carlos Zarate. Zarate tenía un récord de 45 peleas donde había ganado 44 por knockout, era una cosa asombrosa. Así que necesitaban saber quién era el mejor de los dos mexicanos, dos noqueadores sorprendentes que a la postre vendrían a ser recordados por ello. Así que los dos tenían que enfrentarse en sí o sí en un cuadrilátero. Aunque no fue por cinturón mundial, esto no le quitó ningún mérito al gran encuentro llamada la Batalla de los Zetas. Esto por lo de Zarate y Zamora. Pero aquí sí tenemos que bajarnos del cuadrilátero en cuanto a la historia. Recuerdan que desde los 13 años, el toro Zamora consumía sustancias alucinógenas, pues resulta que para esta época, Zamora se encontraba sumergido completamente en el mundo oscuro de las drogas. Así que subirse al cuadrilátero contra Carlos Zarate, quien estaba en todas las condiciones deportivas, terminaba siendo la peor decisión para Zamora. El encuentro esperado por miles de personas en el mundo, tuvieron un episodio un tanto cómico al principio, por lo que pasó con este intruso, que fue sacado entre comillas amablemente del cuadrilátero. Alfonso Zamora pronosticó una victoria por knockout a la altura del octavo episodio, y Carlos Zarate ha ratificado el pronóstico que hizo desde antes de salir de México, en el sentido de que iba a ganar en el sexto episodio. Hay un espontáneo que se ha colado al cuadrilátero, el referee de Cicier interviene para hacer desaparecer del cuadrilátero a este espontáneo. Pero la batalla continuaba, los dos hombres se dieron golpes todos los que quisieron, pero prevaleció Carlos Zarate, quien más tarde vendría a ser el mexicano más noqueador de toda la historia. Si quieres conocer su historia, en detalles te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. Y ha terminado la pelea amigos nuestros, aquí hay una bronca entre el puño grande y el papá de Alfonso Zamora, intervienen los policías, intervienen los policías, y esta fue una pelea extra. Después de perder contra Carlos Zarate, fue un golpe duro para Zamora, pero Zamora rondando los 24 años, ya estaba liquidado. Lo que pasaba detrás del cuadrilátero, la adicción a diferentes sustancias, habían hecho el trabajo. Un hombre con una magnífica pegada, un talento estrepitoso, tenía un oscuro pasado, una adicción que terminaría su carrera con tan solo 25 años. Zamora peleó hasta 1980, pero después de Carlos Zarate, Zamora ya estaba acabado. Pues después de perder el título contra Jorge Luján, Zamora se entregó a Isi a las sustancias dañinas. Era como ver el hombre más talentoso en el mundo del boxeo, desperdiciándose y entregado a un mundo que lo llevó a la perdición. Zamora había alcanzado un récord que hasta el día de hoy nadie ha podido tumbar. 29 encuentros, 29 de ellos ganados por knockout. El mundo del boxeo tuvo que despedir a Alfonso Zamora del pugilismo. Zamora dejó un récord de 33 victorias, 32 de ellas por knockout, 5 derrotas, 4 de ellas por knockout. Y una leyenda del boxeo. Y así, consiguió mi vida hasta que me retiré. Para eso tenía yo 25 años y mis facultades ya se habían acabado, por supuesto. Sin embargo, la vida de Zamora continuaba. Afortunadamente, por allá, cuando tenía un poco más de 40 años, se cansó de la vida de perros que llevaba. En el mundo de las sustancias ilícitas, un día decidió cambiar su vida y se fue a vivir a aguas calientes. Y allí rehizo su vida. Al día de hoy, Alfonso Zamora pudo recuperarse, al menos en tomar la rienda de su vida y económicamente sentirse bien. Rehizo su vida, creó un nuevo hogar y al día de hoy se encuentra muy bien. Con 70 años de edad, evidentemente, los desgastes provocados por su ritmo de vida, hoy a los 70 años son evidentes en su forma de hablar, pero su lucidez se encuentra en las mejores condiciones. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video. Si Dios nos regala la vida. Bye.